Buenas, estamos en un nuevo capítulo de Cocina con los Primos. Os voy a presentar a Lauren, Lauren Buck, que hoy nos va a deleitar con una cata de vino. Estamos en el cauce del río Turia, en el río Turia, y esta es la veinte muestra de vinos en Valencia. Vamos a entrar y a ver si os introducimos en el mundo de la cata, ¿no? Exacto, haremos una pequeña introducción para que nos sentamos por lo menos a gusto dentro de este. Vamos pues. A ver, a ver qué pasa ahí, qué pasa ahí. Sí, mira, que para beber el vino hay que meterlo en un recipiente. Entonces, este es el recipiente, ¿vale? Ah, las llevas ahí preparadas. Nuestro propio recipiente. Sí, 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 sí. Y así no tenemos que estar pendientes. Bueno, nos acaban de servir el vino en la copa y ahora hay que hacer un método para descubrir el vino. Sí, seguir los pasos, los pasos que vamos a seguir para hacer esa cata, ¿no? Exacto. Bueno, pues el primer paso es visual, entonces lo que tenemos que ver es el color del vino. Muy bien. Una vez que hemos descubierto el color del vino y lo hemos analizado, pasamos al siguiente paso, que es la pase olfativa. Entonces, en esa pase olfativa tenemos la primera, que es aromas primarios, que es sin mover la copa. Muy bien. Después pasamos a los aromas secundarios, que es haciendo un giro del vino en la copa y entraremos en los aromas secundarios. Perfecto. Y luego, si el vino tiene madera, entramos en los cerciarios, donde nos sale el buquet de la madera. Perfecto. Volvemos a menear y lo volvemos a oler. Y lo volvemos a oler. Ahora, una vez analizado, tal, luego ya lo bebemos. Lo volvemos a probarlo, entonces tenemos entrada de boca o ataque, paso por boca y final. Muy bien. De esas tres posiciones vamos a saber el vino como es loco. Pues luego pasaremos al primer paso, que será ver el color y os explicaremos más o menos qué variedades podemos encontrar dentro del color. Vale, nos vemos. ¿Me grabas ya? Sí, sí, sí. Es que estoy preparado. Vamos a empezar la primera fase de captación o decaptación, que va a ser la visual. El número 18. Como podéis ver, tiene una capa media tirando alta y el color es un rojo picota muy interesante. Rojo picota con ribete. El nariz nos está dando todo el tostado de la madera. Normalmente suele salir la fruta, pero el tostado aquí es muy evidente y está por encima de... El tostado de la madera, ¿qué te refieres con eso? Porque claro... Pues que al estar 18 meses dentro de una madera con un tueste medio, posiblemente alto, los tostados son muy evidentes. Copa parada nos ha dado eso. Vamos a ver moviendo la copa, si nos salen las frutas y demás cosas que tiene que tener el vino. Ha habido una complejidad, ¿te has dado cuenta? Lo que pasa es que tiene mucho tiempo en madera. Es un vino que habría que esperarle, que después que se abra. Ya, ya, ya. Y el movimiento que se hace con la copa es para sacarle, para que el vino se menee y saque más aromas. Para que todos los alcoholes que tiene el vino salgan para fuera. Hay que hacer un movimiento... Y hay que hacer un movimiento brusco. O sea, tú haces un movimiento para que coja aire y al oxigenarse salen todos. Ahí está. La entrada de boca muy correcta. Se notan los taninos al final, pero bien ensamblados con el alcohol. O sea, no para nada son desagradables. Como veis, muy alcohólicos ambos. ¿Y eso lo vemos dónde? Lo vemos en la lágrima. La lágrima. Ah, sí. Pero al menearlo se queda como unas gotas de ahí. Exacto. Cuando más gotas, más alcohol lleva. Eso es la glicerina que se queda adherida al cristal. Sí, sí, sí. Y nos determina la cantidad de alcohol que tiene un vino. Sí, sí, sí. Contra más lágrima, más gorda y mejor caída, quiere decir que es más alcohol. Pero el que tenga mucho alcohol no quiere decir que emborracha más. Eso lo explicaremos más adelante, ¿vale? Cuando ya estemos un poco más borrachos. Y diremos que no estamos borrachos. Y diremos... Entonces se pueden hacer vinos con una uva solo. Son, como has dicho, monovarietal. Monovarietal. Y luego... O un cupás de varillas. Exactamente. Entonces la sira es una de las variedades mejorantes que más se utiliza en el mundo. Pero como mejorante monovarietal no es fácil hacerla. Pero solo con un 10% de ella, en cualquier vino, le da un tamino dulce y una cantidad de matices que hace de un vino normal un vino extraño. Pero claro, hay que saber mezclarlo, hay que saber... Ahí está el kit, ¿no? Yo digo, ¿taninos? ¿Qué son taninos? El tanino, a ver... El tanino es que es un antioxidante muy importante. Cuando tú haces una maceración muy larga en un vino con el ollejo, le generas mucho tanino. Y como es un antioxidante, hace que el vino se aguante mucho en el tiempo. Si no tuviéramos tanino, se nos estuviaría. Y los taninos se notan, se notan en el gusto los taninos. Eso que... Esa es pereza. Esa es... Ah... Ese es el tanino. Esa es el tanino. Esa es el tanino. Esa es el tanino. Esa es la que haya gustado, aunque... ¡Ese es el tanino! ¡Gracias!